La propuesta que analiza la Cámara de Diputados de sancionar hasta con 15 años de prisión a personas, precandidatos, candidatos o funcionarios que reciban o destinen dinero ilícito a precampañas o campañas electorales y hasta 20 años de prisión a quienes utilicen el sistema financiero para lavado de dinero, también en respaldo a aspirantes a un cargo de elección popular, es bien visto por representantes de partidos políticos. El dirigente estatal del PAN, Sergio Bolio, dijo que la presencia de ese recurso de procedencia ilícita es una realidad, pero los diputados no han querido tomar las acciones necesarias. En primer lugar, no se ha querido legislar por parte de los pristas sobre temas importantes como son los recursos del narcotráfico, me refiero a una ley en contra del lavado de dinero. En materia de seguridad pública se han regateado a los mexicanos el poder contar con leyes mucho más precisas y que si así fuera, pues lógico es que para los procesos electorales sería mucho más complicado el que existen las campañas de dinero sucio. Su par por el PRD, Emiliano Ramos, opinó que además de dichas sanciones, se debería evitar la participación política electoral de aspirantes que estén cuestionados sobre su posible vinculación con temas ilícitos. Por su parte, el dirigente prista Raimundo King opinó. En esta iniciativa hay una necesidad correcta, que ya hay estipulado actualmente la situación que se llama, entre más seis tres áreas que tienen el sentido mayor, se deberán mantener, tratamos para decirle que hay algo en cuanto a los intereses y un que hay algo en cuanto a los intereses y que hay algo en cuanto a la intervención parte de las instancias del crimen donde ha estado. De aprobar dicha propuesta, sería necesario reformar los códigos penal y de procedimientos penales, las leyes federal contra la delincuencia organizada, además de la orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Patricia Vázquez.